Ya, ese equipo está bien, ese equipo está bien Buah Eh, no, ¿por qué? Debo un vete a la mierda No mames, ya mames Te caes de mierda Te dejé, tu dios Eh, seguís que... Se o... No te voy a decir, no te voy a decir A ver, eh, eh ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo lo saques? ¿Para qué? Anda, cuidado Este buen tiene movimiento ahora He impidado Inviten lo de ahí Ya, no, 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 le apete a bombas La Anne de la mierda ¡Tiene esta la puta que te pago! ¡Ah! ¡No, tengo la... Inviten al TTG Al Fuesteta No, no, me gusta pelea a bombas Porque Ustedes están haciendo autos ¡Gebra puta madre! Buah, buah, el TTG no quiere venir 9 ganz Pompeias con 4 en N pacífico la cempraca ya voy a volver a ver como poco poco vamos a el resto el 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 Ah, si es cierto, soy yo Ah, te atreves, jura... Ah, soy Héctor ¡No! 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 ¡Mani, se me ha comido doble! ¡Qué asco! ¿Están de acuerdo a que TTK no ha perdido vida? ¡Hostia, sí! No ha perdido vida, ni tal Ah, no, Ronaldinho Soy la única que... Sólo mal, tío, sí, weón No sé, Julián... Uy, puta, tío, tío Uy, hace a TTK, me siento re crack Que soy el único que tiene 3 vidas Uy, ahorita... ahorita se la... ¡Hostia! A ver, tío, está... Agarrar la bomba, ¿verdad? Ah, ¿qué es eso, no? Está tabuteando Se está volando de ti, Álvaro ¡Ah, se está volando de ti! ¡No! ¡No! ¡Valía pija, sí! Se voló de ti, Álvaro Se voló de ti, Álvaro Se voló de ti, Álvaro Oye, ¿saben de cuenta que todos tenemos armadura en el equipo? ¿Todos tenemos armadura? No Ah, pasa ¡Sáquelo! Teta, ¿estás listo? ¡Qué asco! Yo, Teta y... Ponga el Tibalovki ¿No? ¡No! ¡Y, yo tengo que ser un personaje pero tengo... ¿Lema? Vamos a ir, muchachos ¡Guau! ¡Es agua ese huele! ¡Pues! ¡Esto es... ¡Ay, Teta! ¡Teta no! ¡Teta no! ¡Será un fin de ese parte mover! A ver, ¿qué pasa? Casi me voy para abajo ¡Hostia! Mi coso se mueve Chao teta No veo fan de la secu No No, perdí mi cochinada ¡Por tu culpa! ¡Cada! Toma gada Toma gada Toma gada Equipo Vinton ¡Uff! ¿Qué estás haciendo? Equipo Vinton Desapando No, que acabo Da. Esa fue el pocón ¡Pff! 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 ¡Es posible! ¡Ah, que la! ¡Estamo aquí! Este es la concha de tu hermano de puta Hijo de puta Casi, casi No, yo con el set que no voy Para ti pija Toma Toma Hijo de puta Esta hay uno solo por mi Hijo de puta No, igual Creo que le dije No, puta Por esa razón la quería jugar Uh, mataste, me siento pro Uh, mataste, me siento pro No, parece que siempre va por mi Que mal Ayuda Uy, ya Entonces me di cuenta que me bajaron solamente una vida A mi no me bajaron ni una Hasta ahora el teo No, no, todavía no Ahora si Queda el tonito de mierda por me Yo la voy sí Yo la voy sí Oh no, ¿qué hice? Como... ¡Ugh! Es que ya han puesto un bien compas El TTG me recomendó que... Ojalá yo recono... TTG 2 Somos el mejor tío Para tu puta casa Para tu puta casa Uy, qué apeta, mamá ¡Demón! ¡Oye, démona ayuda! ¡Demón! Queda de cual puta que está observando Démona ayuda Eh, no puedo decirle que te vuelva Oh, démona Ah, eso No sé qué Terrible ¡Pobre mía! ¡Toy tú! ¡Voy a enterar con lo de la GT!